Mira, vamos a hacer una cosa, entremos en Mónica y después de Mónica que entre Andrea y Jessy, que entre nuestra querida Rialto. Discúlpame que nos pasamos ahí un poquito en el orden, pero sí me parece que es importante que veamos las cosas de Mónica un momento antes de entrar en el Real Estate. Ok, usted, quédate ahí, Dania, te amamos, danos un momentito para poder ripear un momentico a Mónica y ahora vamos contigo. Un barridito, un barridito. Un barridito, un barridito con la Moni, con la Moni. Mira, Moni, tú sabes que yo tenía una perra en Cuba que se llamaba Mónica. Mi perra en Cuba se llamaba Mónica. Discúlpame, lo siento, no era por ti, te lo juro, ok. Era por Mónica Lewinsky, que le pese a mi perra. Ay, Dios santo, Padre de Dios. A la hora más del Señor. Mira, Mónica salió a ver mentir a Buenos por el Mundo y a Alex diciendo que no, que ella no está contratada a tiempo completo, que ella solo está colaborando con Radio y Televisión Martí, porque ella está aquí en una beca, etcétera, etcétera. Antes de entrar ahí, nos gustaría que usted viera quién es Mónica Baró, ok. Mónica Baró es una mujer, una periodista, una muchacha joven, periodista que viene del periódico Granma, además. O sea, o de Bohemia o de un, o sea, el pedigrí de ella es de la prensa oficialista cubana. Ella viene de la prensa comunista, ok. Y de la prensa comunista salta a un medio independiente como es el estornudo o como es otros medios en los que ha escrito y que, bueno, son o rosados o socialistas directamente o reformistas del régimen y no, digamos, frontales para quitar el sistema. ¿Verdad? Entonces, Mónica, entre las cosas que ha hecho, está ese infame artículo sobre José Daniel Ferrer, que a primera vista tú lo lees y tiene como 10 páginas y parece como, ay, chica, no está tan mal. Pero lo que pasa con ese artículo es que ella quita de ese artículo, nunca lo pone, lo que no pone es lo que realmente preocupa, que es la versión de la oposición sobre las acusaciones de la dictadura a José Daniel Ferrer cuando se le hizo aquella campaña, que se sacó ese video donde ponen a otra persona a hacer cabezazos contra la pared y que todavía hoy, con filo, utiliza ese momento en el que Rodiles también decía que Ferrer se merecía todo eso por violento, vaya, poco le faltó para pedir el pelotón de fusionamiento. En ese momento Mónica saca un artículo, después de haber hablado por cuatro horas por teléfono con activistas de Unpacu, con Carlos Amel Oliva específicamente, que era el segundo de José Daniel Ferrer en Unpacu, y ella no dice ni media palabra en ese artículo sobre esa conversación donde se le explica a ella todo el acoso que tiene sobre el Estado contra José Daniel Ferrer. A partir de ahí viene mi primer problema con ella, que le reclamo, porque en ese momento estábamos trabajando, Ana, yo y todos, muy de cerca con Ferrer, con Unpacu, con la revolución de los girasoles, estábamos haciendo eso, coordinando eso nosotras con Unpacu, y haciendo eso posible con Otavola también, y con Rosa María Payá. Todos estábamos coordinando eso con Unpacu dentro de Cuba, y nosotros fuera de Cuba, ¿verdad? Y yo le digo a Mónica, eres una vergüenza para el periodismo cubano, porque ¿cómo es posible que tú escribas una pieza de este calibre, o sea, con esta profundidad, con este nivel de profundidad, supuestamente, y que tú solamente cites las fuentes de la dictadura, el argumento de la dictadura, y que incluso critiques a nivel político que si tú no votarías por Ferrer porque la voz... Y no pongas la versión de los activistas, ¿no? Mira, mira, y lo de la voz, cuando, a ver, en este artículo, infame que lo mencionamos, lo vamos a mencionar desde el cansancio, porque muestra la naturaleza verdadera de Mónica Barro. No, sino cómo, en dónde y cuándo lo dijo. El timing siempre es importante. Lo hace en un momento crítico de donde la vida de José Ángel Ferrer está corriendo su máximo riesgo, donde José Ángel Ferrer está siendo desmoralizado, está sufriendo un asesinato de la reputación a nivel nacional, y sin precedentes previos, déjame desarrollar la idea, sin precedentes previos como tal, porque esta saga de los noticieros y todo esto, que siempre digo que ahora es un deporte, pero hasta este momento no pasaba así. Ferrer va a sentar las bases de eso con este montaje, que ya Góngora, de ser Góngora, y en este programa, de forma exclusiva, dijo quién era la persona que representaba a José Ángel Ferrer. Busquen para atrás nuestros programas, que aquí está el nombre de la persona que va a representar a Ferrer. La Mónica Barro va a hacer este artículo en el estornudo, ¿no, mami? Sí, en el estornudo. Sí, en el estornudo, que eso también demuestra la naturaleza del estornudo. ¿Qué resulta hacer? Que no es un detalle menor, que el estornudo es dirigido, y el dueño es nuestro queridísimo paracaidista, Carlos Manuel Álvarez. Es verdad, mira, qué lindo, qué lindo todo, que es ahí todo, que vengan los... El paracaidista, el paracaidista. El paracaidista, Carlos Manuel Álvarez, ¿no? Es correcto. Exactamente. Todos los detalles son menores. Hay un detalle que así te puede saltar todas las alarmas, todas las banderas rojas que tú quieras, que es cuando ella hace mención a que no votaría por el señor Ferrer. Y que no votaría por Ferrer, incluso que cualquiera votaría más por un gobernador provincial. Y aquí, déjame decir, yo sé que yo voy a ser letra, pero para que vaya enganchando. Y con un gobernador provincial que es por Ferrer, y hace un ad homenem, y ya saben lo que significa, que es con la voz. El tema de la voz y la forma de hablar de José Daniel Ferrer García, ¿verdad? Es un argumento ad homenem usado hasta el transacción por la dictadura cubana para restarle liderazgo con en paralelo, conecta con el mismo ad homenem de, por ejemplo, Otavola no puede ser alcalde porque no habla inglés, y vuelves a conectar con un Coco Fariña diciendo que votaría por Díaz Canel y no por Rosa María Payán. Mira todas esas características y denominadores comunes en la estrategia y el procedimiento, el modus operandi sería más bien. Entonces, ya para mí, como es una vagina muy sencilla, a mí nada más me hace falta un detallito para yo capturarte, hermano. Ahora, luego, pasados los años, esto se va a poner mejor y mejor y mejor. Pero, ¿qué pasa? Que esta señorita, al ser de izquierda, va a gozar de una serie de privilegios que las van a ir colocando en lugares de poder, que es un asco lo que está pasando con las academias. Y es muy triste que la derecha no termine de invertir dinero en buenas universidades de derechas puras, en centros, en tanques de pensamientos de derechas puras, a invertir el dinero. Porque la verdad es que es una pena que toda esta gente sean los que estén ocupando esos espacios, haciéndose pasar por intelectuales, intelectuales, que porque hablas mucho y pongas tres palabras, él te da, hermano, no, para mí no me dicen nada. No me dicen nada. Entonces, ojo ahí que eso no es un detalle menor, Liu, en el artículo que tú estabas mencionando. Totalmente. Totalmente. Y además concuerdo 100% con todo lo que has dicho. Y como coincide con la misma defensa del coco que dice que no votaría por Rosa María Payá. Y como coincide el ataque personal. Ad hominem no es más que eso. Que tú te vas a la persona y le haces un ataque a la persona a algo que no puede incluso ni cambiar, fíjate. Algo que es como decir el color, como atacar a alguien porque es blanco o porque es negro, o porque naciste en Cuba, o porque son cosas que tú no puedes ni cambiar. Entonces, ya eso, tú eres malo, tú no sirves por esto específicamente. Y entonces, lo que tratan es un asesinato de la reputación. Que es como un denominador que también tienen todos los espías. No voy a decir nombre, pues si no me demandan. Pero usted sabe de quién yo estoy hablando. Mira aquí, quién es Mónica, Moniquita. Mónica, pues el 20 de junio de 2022, vaya, para que usted se dé cuenta de que nosotros al final hacemos un análisis de las cosas y tú ves todos los detalles y sacas tus propias conclusiones y no es por gusto. No es una divulgación. Es nuestro análisis. Tenemos todo el derecho del mundo a dar nuestra opinión, ¿verdad? Mira aquí para que tú veas que ella misma demuestra que es socialista. Ella es socialista. Y ella es walk, y es agenda 2030, y defiende todas las cosas. Es feminista, es pro sexualización de los niños, para no decir que es pro pedófila. Vaya, porque ella dice que no. Pero al final, en el post que hace unos días, sobre Sound of Freedom, para mí hace una defensa. En mi opinión, hace una defensa de la pedofila. Este ahora lo vamos a mirar, ¿ok? Mira aquí. Este no lo he visto, y este sé que es el que me van a mirar hasta que la croqueta me conozco. Fuerte. No puedo con eso. El 20 de junio de 2022, cuando en Colombia, el triste día que Colombia vota por Petro, supuestamente, porque yo no creo nada, o sea, vota por Petro como presidente de la República, un ex guerrillero del ENL en Colombia, esta niña escribe esto. Felicidades para mis amistades de Colombia, por la victoria de Petro en las elecciones presidenciales, pero sobre todo, por la victoria de Francia Márquez, quien será la primera mujer vicepresidenta afrodescendiente del país. Francia Márquez, de 40 años, es líder medioambiental, feminista y abogada. Hago un paréntesis aquí, porque Francia Márquez es una mujer que la han cogido, que ella es medioambiental y el medioambiente, bueno, cogiendo un jet privado, hasta para ello, prácticamente, metafóricamente hablando, porque hizo la carta negra, dijo, dice esto, porque como se integra, si fuera la mujer blanca cogiendo un jet privado, pues no le molestaría usar la carta negra. No, no, señora, es que usted ha dicho que usted se preocupa por el medioambiente, las poluciones y todas esas cosas, y las emisiones de dióxido de carbono, y en vez de coger una bicicleta o un carretón de caballos para ir a ninguna parte, usted está gastando millones de dólares para hacer todos sus traslados en Colombia en un avión privado, porque dice que la tienen amenazada de muerte. Esa es Francia Márquez. O sea, estamos hablando de un tronco de descarada comunista, todos son así. Que al final todos son, les encanta, la pobreza es para el pueblo, el reparto de la pobreza y la igualdad está abajo, para ellos no es. Ah, bueno, pues mira, Moniquita, lo que dice, hoy Colombia ha apostado por un cambio, que espero que contribuya a mostrar una imagen de la izquierda real, distante y opuesta de los autoritarismos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta victoria es también de muchos periodistas que no se han cansado de denunciar las violaciones de derechos humanos y fiscalizar el poder. Estoy segura que continuarán haciendo un gran trabajo frente a este nuevo gobierno. Confío en mis colegas plenamente y confío en la ciudadanía de Colombia. Mis respetos a la ciudadanía de Colombia por haber elegido a Petro y a Francia. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una...? Mira, y quiero responder a esto porque siempre... Es verdad que aquí se barra el piso, por supuesto, porque somos muy limpiecitas, pero se barra con las personas para volver a Petro y a Francia. No entiendo cómo es que se deseguida, supuestamente, por lo que se abrió el Estado, defiende este gobierno. Que a ustedes no les gusta la izquierda, ¿no? No significa que no les gusta la izquierda, no significa que sean comunistas. Por favor, que viven en libertad. Deja, explicarte algo. No es cuestión... Primero que nada, yo sí soy muy radical con mi opinión con respecto al comunismo del marxismo y ustedes lo saben perfectamente. Yo soy una enemiga visceral, acérrimas del marxismo y todo lo que voy al marxismo y todo. O sea, lo detesto porque es una ideología sectaria, además que, digamos, entiende que una clase social está por encima de la otra, etcétera, etcétera. Bien, pero vamos a eso, vamos a casos concretos. Petro es un guerrillero que mató, entiende, que tiene sangre en las putas manos. Terrorista. ¿Entiende? Un terrorista. Quítame, no vamos a hacer esta en siquiera de pan con leche. ¿Entiendes? Como tú, viniendo de una dictadura comunista, del Partido Comunista de Cuba, que además es el causante de estas guerrillas, de alguna manera, sin dudas, que las creó, las comentó, las educó, ¿verdad? Para hacer narcotráfico, porque al final del día lo único que le importa es el dinero y es el narcotráfico, ¿verdad que sí? Como usted, Mónica Baró, me tiene que a mí que explicar, con todo su coeficiente intelectual, que para mí es cero, ¿cómo usted puede hacer esto? ¿Dónde está la democracia aquí? ¿Dónde está el mérito aquí? ¿Dónde? A mí, yo de verdad quiero que ya, desde ahora, me dejen de amar a Mónica como una activista por los derechos humanos de Cuba. Es una descarada, y esto olía mal, olía mal, desde que se subió a la tarima, porque es tan descarada y tan cínica, que ahora va a llegar que a ella, no subió, porque quería subir, cuando todos lo vimos, como dijo Alexander Dara, yo estaba ahí, y la vimos, como dijo Alex, pegadita ahí a la tarima, desde temprano que llegó, Dani, a mi espera que va a subir, va a dar el comentario respecto para enlazar con los otros, porque Dani estaba desde temprano ahí, y parecía, primero estaba muy bisueña, porque llegó como muy temprano, y pensó que esto no iba a haber nadie, y que iba a ser un fracaso, como siempre, vienen los detractores de Alexander Otávola, y luego, va a decir, Dios, que a mí se me invitó, porque ya es toda una celebridad, y hay que invitarme a hablar, no mejor obedecerita. Pero además, eso habla, eso habla de la grandeza de Alex Otávola, eso habla de la grandeza de Alex Otávola, que te vio ahí, pegada a la tarima, para que te vieran, y te invitaran a hablar, y te invitó a hablar, porque yo estoy segura, que si Alex se para en una tarima, donde tú estás organizando eso, vaya, me la acuerdo, 99% que no lo dejas hablar, no lo dejan hablar, porque los socialistas son así, si eso es algo que tienen los socialistas, es que no, no, quieren silenciar a la otra parte, y eso es lo que estamos viviendo. No, y es que, eso se vivió, eso se vivió, cuando muchos de ellos, muchos de ellos llegaron, acá, estoy hablando de cuando llegaron a la América, y luego Carolina, que ya se habla con nombre y apellido, y todos ellos, y empezaron a ir las primeras cosas, y uno de buena gente, que siempre los ha podido, desde cuando estaban en Cuba, intentaba ir a los lugares, y es tanto, no me vas a mentir, que llegó a una protesta, que se hizo en la Torre de Libertad, y aquello fue, las malas caras, si lo tengo que decir, las cosas, se dice, no se dice, no decimos, no decimos, vamos a decir las cosas como son, las malas caras, el rechazo, que, fíjate que yo no estaba, yo no sé por qué yo no estaba en la maestra, me imagino que no se, en la maestra, y ha sido tremendo, me imagino que nosotros, que siempre hemos, somos los que hemos hecho, las protestas por ellos, llegar toda una protesta, y vean una mala cara, un mal ambiente, tú sabes, porque estaban recién llegados, ya luego, les ha cogido el puente, y han tenido que, irse colocando, esta foto, esta foto, que es de donde, cuando, hace muchos años, o varios años, no muchos, pero varios años, donde ella se ve que está jovencita, con respecto a como está ahora, y ahora le voy a poner una foto real, actual, esta foto, es al parecer en Colombia, en el Congreso de los Pueblos, porque yo busqué, qué cosa es el Congreso de los Pueblos, y cuando tú buscas, qué cosa es el Congreso de los Pueblos, tú ves acá, lo siguiente, míralo aquí, qué cosa es el Congreso de los Pueblos, bueno, el Congreso de los Pueblos, desde, los años, dice, somos un proceso, de articulación, que desde 2010, viene juntando, diferentes dinámicas, de pueblos, sectores y regiones, en torno a la transformación, del panorama nacional, en Colombia, que permita disfrutar, de una vida digna, a la mayoría de la población, convocamos a todas, aquellas dinámicas populares y sociales, que estén dispuestas a emprender, su construcción legislativa, común, a juntar esfuerzos, y a sumar propuestas, para conseguir un mandato popular, para el futuro, y el presente de nuestro país, el Congreso de los Pueblos, es un camino, que espera sesionar, y legislar, hasta recoger, lo que se ha dado, denominado como el mandato de mandatos, como punto de partida, busca evaluar, y proyectar el camino, andado, en los procesos, de articulación política y social, mira, te voy a traducir, es un, la traducción de eso, que es un, una asociación, o un, un, un organización política, que desde 2010, está funcionando en Colombia, para llevar el socialismo, al Congreso de Colombia, y para llevar el pueblo, a mandar en Colombia, y ahí estaba Móniquita, cuando, tenía cinco años, no lo sé, en Colombia, participando de, ¿cómo fue hasta ahí? ¿Cómo fue hasta ahí? ¿Tú vas hasta esos eventos? ¿Cómo un proceso de Estado está? ¿Qué quiere decir? Que ella fue invitada, a partir de un organismo, institucional, me imagino ser el periódico, que ya estuviera, no sé, trabajando, lo que sea, señora, visión de comunistas, visión de comunistas, en fin, es lo que es, es lo que no ha hecho, un relativo, porque tú dices, tú puedes decir, bueno, yo en el pasado fui de esto, fui de aquello, pero tú hoy estás activista en las calles, no, hoy, hace nada, estaba felicitando a Petro, y felicitando a sus colegas, periodistas, que conoció ahí, en el Congreso de los Pueblos, ¿verdad? Y a Francia, y a toda la gente, por haber elegido, el comunismo en Colombia, no, cuando tú, tú puedes ser de izquierda, y no necesariamente eres comunista, tú puedes ser de izquierda en Europa, tú puedes ser incluso de izquierda, aquí en Estados Unidos no soy comunista, ¿verdad? Pero ya los comunistas, se han apropiado de la izquierda, y si tú no ves eso, es porque no te da la gana, ¿ok? Porque aquí, en Estados Unidos, ahora mismo, se están persiguiendo enemigos políticos de Biden, ya sean republicanos o demócratas, porque le han negado, hasta la seguridad personal al Kennedy, que está corriendo para, en las primarias, ser el candidato demócrata, porque ya estamos en un punto, que no me importa de qué partido tú eres, si tú vas contra Biden, tú eres un perseguido político en este país, tiene dos acusaciones, Donald Trump, que además sale Donald Trump acusado, al día siguiente de presentar, en un fin de semana, que va a ir contra las farmacéuticas, que va a ir a averiguar, por qué hay tanto autismo en este país, o sea, estamos hablando, de que están persiguiendo políticamente, a la gente, entonces, si tú ahora mismo estás apoyando el partido demócrata, estás apoyando eso, si tú apoyas a esta administración, y tú dices, ay, yo soy de izquierda, porque soy mejor que tú, porque los republicanos y los de derecha son terribles, bueno, usted lo que hace es apoyar a eso, la persecución política, y eso es lo que hoy ella está apoyando, el wokeísmo, el feminismo, y las dictaduras en proceso, porque al final lo que hay en Colombia, es un proceso hacia la dictadura, como pasó en Venezuela, que en 18 años se desmontó la democracia, y se instauró una dictadura, podemos subir a nuestra querida, a Dania Pérez, nuestra reacto favorita, para que dé su opinión sobre este tema, y porque vamos a hablar de la sexualización de los niños, y es madre como yo, de dos niños, y vamos a estar hablando por eso, también, porque Mónica defiende la sexualización de los niños, míralo aquí, nuestra querida, nuestra querida Daria, hola, 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 yo quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, gracias, las que están lindas, oye, mira que belleza, que pelón, que pelo, que se cortó el pelo a Nelly, hasta no va mami, te quedas, un super cambio, que le hacía falta muchos años con el pelo largo, lindísima que estás, mi amor, mira Dania, vamos a invitar a la gente a que dé tu like, díame a la gente a que dé tu like, y te suscriba, por favor, escúchame lo que lo voy a decir, ahora mismo voy a ver cuánta gente está conectada, en este show, ahora mismo, 343 personas, ustedes están locos, ahora mismo, yo quiero ver por lo menos, no, pero somos más, porque tenemos con la otra plataforma también, somos más, porque tenemos tres plataformas, y en este momento, acabamos de llegar a los 1100 conectados, muchas gracias por su, eh, sintonía, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Puntas y Revueltas, danos un like, copien el link, porque dicen que copiar el link, ayuda al algoritmo, para que YouTube solo muestre a más gente, no sé qué, recuerda que ahora vamos a barrer el piso con Jessy, no te preocupes, no te preocupes, y vamos a responderle, pero ahora vamos, estamos barriendo el piso con Moniquita Baró, y invitamos a nuestra querida Dania Pérez, yo voy a decir algo, que por más que yo sé que todo el universo, está confabulado por nosotras, yo sé que todo no es suerte, aquí se ha trabajado durísimo, ustedes trabajan durísimo, tremenda consistencia, estar ahí todos los días no es fácil, así que el hecho de que haya toda esa gente conectada ahí, no es luck, ¿ok? ¿Tú sabes lo que me dijeron el otro día, cuando alguien quiso decir que era actor lucky? Voy a decirlo, por favor, tapen en los oídos a los niños, ¿ok? Tapen en los oídos. Ay, 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 Dice que el succes, el succes es como estar embarazado, ¿ok? Todo el mundo ve qué bonito, qué suerte, qué milagro, pero nadie sabe cuántas veces a esa mujer le tuvieron que dar para poder tener ese embarazo, ¿entiendes? Entonces, el succes es directamente como el embarazo, o sea, no es nada más lo que se ve, ni la bendición que se ve, hay muchas cosas que se pueden pasar antes de ella. Y después de embarazas, tienen el hijo, hay que criar al hijo, así que estoy de acuerdo con la meta, pero no es una muy buena meta, pero no es muy buena, es muy buena, a mí me sonroja, yo no voy a ir a ti, me da razón roja, no te esperes. Mi amor, cuéntame, da tu opinión brevemente, bueno, con lo de Monika, y, porque estuviste ahí en la protesta, te llamó la atención un par de actitudes que es a tu, yo recuerdo que me lo comentaste. Yo no sabía quién ella era, tú sabes que yo siempre estoy despistada, a mí cuando la gente me empieza después a hacer los cuentos, que yo digo, oh, sí, sí, ok, pero yo llegué ahí temprano, porque estaba con mi hija, y entonces ella estaba ahí tempranito, y yo dije, y yo empecé a preguntar quién es ella, quién es ella, hasta que alguien me mire y me dice, tú no sabes quién es ella, creo que fuiste tú misma, no la mires, algo así, entonces yo les dije, ella está súper sospechosa, porque ella está como que mirando, y se papaba, como que no había mucha gente todavía, pero que yo sabía, porque ya nosotros hemos estado en otras momenti, y yo dije, la hora todavía de que esto se forme no está, la gente está llegando, yo sé cómo esto se va a terminar, pero obviamente siempre empieza con, las personas que están preparando el show, estaba la gente de la producción de Alex, tú que estabas ahí, tú que estabas ahí en la protesta de Miami, donde Mónica subió y habló, y que recuerden que yo me dio un ataque, cuando vi lo que ella dijo, cuando escuché lo que dijo, porque ella se paró ahí a desmoralizar al exilio, que nosotros no hacíamos suficiente, que por culpa de nosotros había presos políticos, fue lo que dijo literalmente allí, que no nos olvidemos que nuestra felicidad, es gracias a los presos políticos, o sea, fíjate el nivel de manipulación, y de retorcimiento que tiene esa niña en su cabeza, me gustaría que nos hables de la cara que ella tenía, porque tú la viste, mira, cuando yo ya estaba súper sospechosa, ella estaba súper sospechosa, y hasta burlona en algún momento, porque yo me conto que ella sacó su teléfono, y Dani no la conocía, detalles que Dani no ubica quién es, por eso me gusta el testimonio de ella, porque ella no la ubica, y Dani esto me lo comenta, y después yo sabía que ella estaba ahí, como que no era parte de la otra gente, porque ella estaba sola con un muchacho, y ella estaba como que en el teléfono, estaba firmando, y estaba, fíjate, tenía una actitud, una onda como que, ella estaba poniendo el teléfono, pero en una actitud como que, mira, esto aquí no hay nadie, tú sabes, entonces yo sentí eso desde que lo vi, porque de la forma que ella estaba firmando, era literalmente como que, recargando como que las áreas que estaban más vacías, y todo eso, y yo decía, this is weird, like, esto no es la actitud de toda la otra gente que está aquí, que está por lo menos saludándose, tratando de ver quién es quién, ay hola, mucho gusto, tú sabes, todo el mundo está tratando, y ella estaba ahí como que, chequeando todo, y después, yo sí vi, cuando ella empezó a tratar de, irse para esa parte donde estaban yendo las personas a hablar, porque ella quería hablar, obviamente, tú sabes, ella fue hasta ahí, a ella nadie la fue a buscar para que hablara ni nada de eso, entonces, lo que te quiero decir es que la energía de ella era totalmente diferente, estaba off, y ella se veía una cara como que de burlona criticando, y lo sé porque vi la cara después cuando empezaba la gente, y dijo como que damn, sí, y vino una pila de gente, entonces, nada, esa fue mi opinión sobre ella. Muy bien, mira, te voy a mostrar algo, porque me gustaría que habláramos sobre este tema, que yo sé que también te toca, vamos a ver si podemos mantener la calma con esto, porque es complicado, el post de la muchacha, voy a agrandarle un momento, para que todo el mundo vea que lo que estoy leyendo es real, por favor, comparte, danos un like, ok, míralo aquí, lo que dijo, Moniquita, ok, Moniquita pone esta foto, y el post dice lo siguiente, me ha caído una avalancha de fundamentalistas religiosos en el post de Sound of Freedom, que lo único que ha logrado es reafirmar mis suspicacias, voy a ir a ver la película que trata un tema requete viejo, que han tratado montones de películas, y compartiré mis impresiones, pero el post que hice fue sobre las promociones de la película, que intentan convencer a la gente que no la ha visto, que vaya a verla, entonces no necesito ver la película para reaccionar a mensajes que están dirigidos a personas que no las han visto, la idea era justo esa, expresar lo que me provocan esos mensajes sin haber visto la película, los otros comentarios son reacciones a un comentario de una persona que vio la película, y que de nuevo hablaba a quienes no la han visto, pero lo único que me molesta es la hipocresía de muchas de esas personas puras, santas, bendecidas, que condenan la sodomía, y supuestamente tienen la familia tradicional perfecta, hablan de la película como si se estuvieran enterando con ella de que existe en este mundo la trata de personas, incluso de menores de edad, tuvo que venir la historia de un tipo blanco religioso con seis llamas para que ellos o se preocuparan por esa realidad, y todo cuanto hacen es ver la película y defender la película, fuera de ahí y de las rositas de maíz, no sé qué hacen por defender los derechos de las niñas y los niños, que no sea rezar, curiosamente son las mismas personas que cuando yo he hablado de los derechos de niñas y niños, salen diciendo, los derechos de los padres a los que hay que respetarlos, hay que respetirlos, amarrame, amarrame, pero precisamente porque estamos en un mundo donde los menores son tratados como la propiedad privada de sus padres, como si fueran muebles de Ikea, que pueden ponerse en venta, es que existe abuso infantil de todo tipo, que hay tantas niñas casadas a la fuerza con adultos, a cambio de vida, y que queda atabastado, y va a haber una justificación religiosa, precisamente porque no son los derechos niños y niñas, es que los sacerdotes de las iglesias católicas en casi todas las partes del mundo han abusado sexualmente de los menores por décadas, además entre el 60 y el 80% de los abusos sexuales a menores ocurren en entornos familiares, los cometen padres, abuelos, tíos, hermanos, amigos, etcétera, a veces incluso con la complicidad de otro miembro de la familia, y muchas veces las víctimas no denuncian porque no están educadas para entender lo que pasó, y temen y sienten culpa, basta ya de hipocresía, a quienes de verdad les importa proteger las infancias, hacen un poco más que plantar su glúteo en una silla, y ver una película y llorar, proteger las infancias, defender los derechos de las niñas y los niños, que no es el derecho de los padres al chancletazo, y mucho menos es explotar económico sexualmente a menores o abusarles, niños y niñas antes de que los hijos, antes de que ser hijos, son seres humanos con derechos, y no, esto no es una crítica a la película, sino a todas las personas que se creen que están cambiando el mundo por ver una película, que se enteran ahora de una realidad. Esto es increíble. Que se viene anunciando desde el día. Esto, 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 esto no puedo. Esquenas de películas atrás. No doy, no doy crédito a lo que estoy leyendo, no doy crédito a lo que estoy escuchando. Lo único que puedo decir es que después de, ay, disculpa, después de oír una cosa así, yo no puedo tomar el misterio. Le doy las palabras a ustedes, déjala, esa me gusta, déjala. Esa es la que voy a decir. Esa me gusta. Esa me gusta. Ponme la grande. Ponme la grande. Pero es que eso me gusta. Eso puede salir de la cabeza de alguien que, supuestamente dice que es intelectual, like, what the fuck. Va, ok. Mira, te voy a dar unas frases. Yo quiero leer esas. Vamos a leer por partes ahora. Yo quiero decirle también varias cosas, porque, por ejemplo, la película se trata de awareness, ok. Lo primero que hay, hasta ahora. Ya tú la viste, Dania. Perdóname que te interrumpa. Ya tú la viste. Ya tú la viste. Yo no he visto la película todavía, ok. Yo no he tenido tiempo de ir al cine a ver esa película. Yo voy, hoy yo voy a ver la película. Yo voy desde hace tiempo. Yo desde hace tiempo, no solamente es que yo estoy aware, like, yo estoy directamente involucrada en asegurarme de que mi hija no sea adoctrinada. Y de que todo lo que está alrededor de ella, si yo puedo hablar con personas alrededor de eso, yo lo hablo. ¿Entiendes? A mí a veces la gente cuando me dice, ay, porque la niña para los sleepovers, los sleepovers, los cubans no hacen sleepovers. Entiendo, cuando no quiero ponerme a dar explicaciones. Eso, perdóname, perdóname el, el, cuando los niños se quedan a dormir en casa de otra gente y todo eso, entiendes, las pijamadas y eso, que es algo aquí muy común, y en lo que ya es conocido, que se forman una pila de cosas. O sea, tú ya tienes el conocimiento, tú tienes que ejercer a partir de eso. Yo no, uno no habla de la boca para afuera. ¿Entiendes? Esa película crea awareness. Obviamente que hay mucha gente que ya lo sabía, y hay otra gente que está directamente en la historia. Es que es un tema muy sensible, es un tema sensible. Es un tema muy sensible. No, y yo quiero que Dania dé su opinión sobre esto, porque es un tema que nos afecta a todos, a todos, tengas hijos o no tengas hijos. Es otra víctima. Es otra víctima. Mira, miremos frases, miremos frases específicas de lo que ella ha dicho para contestar específicamente cosas, ¿verdad? Ella ha dicho, porque hay muchas locuras en este post que ella ha dicho, hay racismo, hay una defensa de la pedofilia, en otro post que ella dice que hay una diferencia entre la pederastia y la pedofilia, que la pedofilia es solamente, ¿cómo decir? Pensar en tener una relación con los niños, y la pederastia es ya la relación con los niños, habla de consenso, en fin, habla de muchas cosas, pero aquí, en este post, ella dice, los comentarios, a ver, dice, primero que nada, si me permite, Riu, primero que nada comienza, despreciando a la audiencia, aquí nadie es inteligente, nadie sabe nada, nadie es crítico, te quiero poner un ejemplo, ¿sabes quién hizo una crítica que me encantó? Yo no he ido a ver la película, la voy a ir a ver hoy porque voy a hacer la tarea, pero al mismo voy a ir a verla, porque justamente Alex Otaola hizo una crítica estética de la película, no del contenido, que lo cual tiene mucho sentido, y es muy posible que no vaya a compartir la visión que tiene Alex al respecto, porque yo soy críticamente muy crítica, tú sabes, como también, por ejemplo, la de Ana de Armas, a Lui le encantó, y la gente no la entendía, le parecía que no era una buena película, si en Marcos sí lo es, ¿no? Sí, es una gran película. Exactamente, por ejemplo, estéticamente, y Alex hace una crítica, pero no de contenido, esta chamaca comienza echando abajo, diciendo que somos estúpidos todos, ya por ahí está. No, y que el prolete es la película. Ella está diciendo una frase específica, ella dice, fundamentalistas religiosos, que somos fundamentalistas religiosos, y ella es una persona que es religiosa, ella viene del evangelio, es evangelista, evangelio me parece, sí, ella después en otro post, porque yo me dediqué a leer todas las cosas que ya he publicado, para hablar, para hablar con conocimiento de la vida, ¿no? Entonces, ella es una persona que es religiosa, que tiene su relación con Dios, o que incluso que reza o ora o ora con bastante frecuencia, a diario prácticamente, o sea, es una persona que tiene un trastorno grave, porque para tú... ¿Esto quiere que adotren a los niños a la escuela? ¿Quién sabe? ...racista y ser tan... ...despresiva de otras personas, tan discriminadora, ¿ok? Dice que es además un tema requete viejo, que han... que han hablado un montón de otras películas, ¿ok? Mira, te voy a decir algo, ¿tú sabes qué es un tema requete viejo también? El cambio climático. Y no te veo desquiciada, porque todo el mundo habla del cambio climático. Es un tema requete viejo también, el feminismo. Y las mujeres tenemos hoy todos los derechos. Y no te veo rasgándote las vestiduras por las afganas, que no pueden ponerse... que no pueden estudiar, que no pueden manejar, que no pueden quitarse el velo. No. Estás en España y ahora en Miami, queriendo enseñarnos a todos nosotros, porque la única que sabe eres tú, que el feminismo, el feminismo, el feminismo le has dicho misógino a Carlito Padrí, han atacado, han querido hasta demandar en España, que es un problema serio, porque en España, cualquier mierda que de una mujer va a la cárcel del hombre, han amenazado... Esa opinión es política. Entonces, señorita, déjame decirte algo. Tienes muy poquito de religiosa, mamita, ¿eh? Bueno, igual que a Milán, perdóname que lo diga, pero me viene enlazcada a la mente, me viene enlazcada a la mente, que es un problema religioso. Perdóname, lo siento, no está en mí, no puedo decirlo, no lo puedo dejar de decirlo, perdón, o sea, me viene a la mente, porque en otros, más religioso tampoco es, en Rosario la mano, y la pistola en la otra, ¿no? Y la demanda en la otra, porque pistola no tiene. Qué fuerte, Liu. Mira, hay más cosas, vamos a leer más cosas, ya empezamos mal. Fundamentalistas religiosos, primero que nada, eso es una mentira. Tú, para entender y defender los derechos de los niños, que se basa en no sexualizarlos, justamente, no hablar de que uno tiene que masturbarse a los ocho años, querida mía, ¿ok? No hace falta ser un fundamentalista religioso, no hace falta ser una persona simplemente con sentido común, no hace falta ni siquiera, y es igual ser madre, para preocuparte por los niños, ¿vale? También, porque luego vamos a llegar hasta allá con el favor de ellos. Entonces, hay más detalles, porque la opción que ella da, ella va a decir, los abusos se cometen en ambientes domésticos, familiares, y es verdad que hay una estadística que respalda eso, pero no creo que la solución vaya por darle al Estado, a los hijos. ¿Entiendes? Y los hijos no son propiedad privada de los padres, si son responsabilidad de los padres. No, y está creando, está creando el porqué ser propiedad del Estado. ¿Entiendes? No, pero ella está minimizando lo que es. Ya te dejo la palabra, mami, un segundito. Los padres son los responsables de los hijos, mis hijos son mis hijos, no son mi propiedad, pero son mis hijos. Claro. Son sangre de mi sangre, no es el Estado el que tiene que decirle qué hacer con su cuerpo o cuándo le habla de sexualidad o no, y no, no se protege a un niño hablándole de sexualidad. Porque si un pedófilo va a la cárcel o un pederasta o una persona va a la cárcel por tener una conversación, conversación de sexo con los niños, tú no puedes decirme que en la escuela está correcto. Es el número uno. Y número dos, como usted protege a los niños, y esto se lo voy a decir a todos los padres y a los que no son padres también para que lo sepan, porque yo tuve la gran suerte, la gran dicha en Barcelona de tener una niñera que por circunstancias de la vida tenía que hacer ese trabajo, pero era una mujer que era una eminencia, una psicóloga súper, súper inteligente que trataba a niños, etcétera, etcétera, y ella, yo le pagaba para que, yo era camarera y le pagaba para que me cuidara a mi niño, ¿ok? Y esa mujer me enseñó a mí cómo tú evitas que tus hijos sean abusados sexualmente. Y no es hablándoles de sexo, mi amor, no es hablándoles de que se masturben, ni de cómo tienen que tener relaciones, ni nada de eso, es sencillamente enseñándoles que su cuerpo es su propiedad y su cuerpo nadie se lo tiene que tocar. Y así, ni tú, porque así es como lo protege dentro del ámbito familiar, ni tú le puedes tocar su cuerpo y cuando ya es grandecito lo suficiente como para que él entienda tú te lavas tu pipi o tú, o la niña se lava su pipi, usted se lo dice. Y además no se habla de pipi, se habla de pena y de vagina directamente. Directo. Eso es lo que protege a los niños. No es hablarles de sexo, ni mostrarles fotos, ni hablar de sexo anal y de todas las barbaridades que hemos visto aquí en libros escolares y en libros en bibliotecas infantiles. Eso se llama pedofilia, señora. Eso es abuso infantil. No, usted no tiene que hablar de sexo a los niños. Usted lo que tiene es que decirle, su cuerpo no se lo toca a nadie. Si alguien le toca a su cuerpo, usted me lo dice y además se lo aclara hasta que usted no tenga novia o novio en el futuro. Cuando eso pase no hay problema, pero ahora, en este momento, nadie tiene que tocarle su cuerpo, ni su mamá, ni su papá. Fíjate a qué punto tú proteges a los niños. Sensualizar todo. Esta es la única cosa y enseñarlos a decir que no. Ya paso la palabra para ustedes. A Dania, a Dania primero. A decir que no es algo muy importante también. Tú tienes que dejar que tu hijo te diga que no. Tú no puedes forzar al niño a que te haga dos veces haga lo que tú quieres, porque lo que estás haciendo es un sumiso. Absolutamente. Entonces, elige tus batallas y déjalo que él gane, déjalo que vaya por encima de tu autoridad y que haga lo que le prohibiste. Entonces, esa es la única manera de que el niño va a poder tener las herramientas suficientes primero para contarte que alguien le está tratando de abusar y después para decir que no a la autoridad. Ojito. Eso está buenísimo lo que acabas de decir. Le paso la palabra a Dania para yo después decirle otra cosa. Yo usé otra, yo usé una táctica porque a mí, yo tenía en mi cabeza, lo que yo sí tenía claro es que yo no quería sexualizar la mente de mis hijas desde pequeña, como esa es mi responsabilidad. Yo tengo dos niñas hembras. Entonces, a mí me tocó también en algún momento porque yo sé cómo está la calle. Yo estoy bien pendiente de mis hijas. Mis hijas no se quedan a dormir en casa de nadie. No sé, yo en casa de sus abuelos. Es lo que tú decías. Es lo que tú decías. Tú sabes lo que yo le decía a mis hijas a las dos y se lo digo a mi chiquitica ahora y le digo, todos los huequitos de tu cuerpo son muy importantes. Nadie te puede tocar los ojitos, nadie te puede poner el dedo en el ojo, nadie te puede poner el dedo en la nariz, nadie te puede poner el dedo en la oreja y por ahí tú vas, y si nadie te puede poner el dedo ahí no te puede poner el dedo. Y todas esas zonas son zonas muy privadas que ahí nada más vas y cualquier cosa a la autora, a la chiquilla si todo está bien. Y ahí no va nadie más que a venir me decían mamá, me metí en la oreja. ¡No! ¡Te puede tocar la oreja! ¡No, Dios! ¡Te puede tocar la oreja! Estamos bien, el mecanismo. Porque es así, o sea, eso era lo que... Pero tú tienes que estar pendiente y tú tienes que... Y yo sé, tú sabes que hay muchas cosas malas pasando afuera, pero yo también sé que es muy corta la etapa que mi hija va a ser niña y eso es una etapa que no se puede quemar antes del tiempo, ¿ok? Eso es una etapa que no se puede quemar antes del tiempo y me pongo como una fiera con cualquiera que quiera truncar eso. Por eso soy pesada con YouTube y tengo que estar pendiente si ella está mirando YouTube tiene que ser en el televisor al frente de mí en mi casa. Ella no puede estar con un teléfono solo mirando YouTube porque hay mucha gente enferma, hay mucha gente mala, caballero, y el que no está pendiente de eso y el que no sepa, mírame, en la gimnasia que está mi hija hay una mamá que el otro día nos mandó un audio y estaba diciendo que el otro día en el Dave & Busters aquí en el Doral fueron un grupo de niñas, eran 10 niñas y estaban sus padres ahí porque era un cumpleaños. Fueron 10 al baño, salieron 9. Dios mío. Las mamás estaban afuera, ¿ok? Lo pasó el otro día, caballero, hace dos semanas. Las mamás estaban afuera y las mamás dicen, eh, te voy a tener y faltó una niña y al momento se empezó a formar tremendo lío. ¡Ojalá, la niña, la niña, la niña, la niña! Y cuando empezaron a llamar policía que se abrieron todos los baños porque era un baño grande, estaba la chiquita metida en uno de los stalls que le habían puesto una cosa en la boca para que se desmayara y a la habían cambiado de ropa una mujer en que nada más arriba de un toilet. Cada vez se pasó aquí en el Doral en Dave & Busters. Dios mío. ¿Ok? Y lo que estamos hablando aquí es que ya no puedes dejar de ir solo al toilet cárter que ella mía no puede ir solo al toilet de un lugar público. Entonces, tú sabes, ya eso... Pero es tu responsabilidad. Pero es tu responsabilidad. Es triste. Y ahí no te vamos. Exacto. Y ahí vamos, vamos, quiero, creo que cerrar el tema porque tenemos que avanzar al próximo tema. Voy a cerrar con algunos puntos que he tocado escuchando a Liu, viendo todo y voy a tocar puntos políticos también. Pero antes de eso, por supuesto, voy a hacer un historial familiar. Mi abuela, que ustedes, algunos que nos siguen en Instagram y ya tenemos mil y pico de gente en Instagram en Juntas Revueltas. Síganos a todas en Juntas Revueltas y a mi Dani, a mis Pérez, también, que ya ven porque es nuestra realidad favorita. Si usted no pone su casa en manos de ella, yo no la pongo en manos de nadie porque te vas a buscar un lugar seguro para ti, para tus hijos, para tu familia. Es la mejor, la más completa y no lo decimos en vano. Quiero decir que mi abuela me decía a mí que a su tiempo la suya se maduró. Yo soy una mujer extremadamente feliz sexualmente. Yo no tengo ninguna queja en mi persona, yo soy una mujer muy feliz y criada con manos de hierro. Mi abuela no me dejaba a mí sentarme en las piernas de nadie, irse a quedar, entonces si me ven creo que me fui, ahí estarás. No es como congelada pero déjame ponerte así y ahí. A ver, ahí está mejor. Mi abuela, no soy yo, ponme mejor más chiquita, ponme más chiquita, ponme más chiquita, aquí, mejor, yo creo, bueno, no sé si me congeló, qué pena. Pero me escuchas. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Mi abuela no dejaba que me sentaran las piernas de nadie, que tú sabes que es súper severo en toda la educación sexual, muy del mundo de los niños, el mundo de los niños, el mundo de los adultos, el mundo de los adultos y soy una mujer sexualmente feliz, muy, muy feliz y estoy segura que la mayoría de nosotros que tuvieron familias estructuradas y que fueron discretas en ese periodo de tiempo dando a las subas de su tiempo se maduran, pues también lo hemos sido. No hace falta que te enseñen más de la cuenta para tú ser luego feliz sexualmente. Pero cierro con lo siguiente y es esto que había destacado por acá, que era un comentario que decía que dice aquí este que está dice a los hijos no son propiedades de los padres, que es el mismo discurso de la tiraría en el código de la familia de los castristas que acaban de aprobar un código aberrado por completo. Y me recuerda a un libeno que se llama El origen de la familia de Engels, ¿verdad? Engels, el comunista junto con Marx. Y ahí todo lo que ella va a estar dando es teoría marxista plenamente de cómo debe estructurar o no existir más bien la familia como tal. Mami, hagamos algo porque la verdad es que es un crimen que no te veas. sale un momentito y vuelve a entrar para verte. Porque está dejando el discurso. O sea, es muy importante. En lo que Ana regresa, déjame decirte, recordarte que tenemos a nuestra querida Zulema Ruiz que es la mejor y la más completa junto con Dania te ayudan a conseguir el dinerito que es lo más importante para comprar tu propiedad y si ya tienes una propiedad te ayuda a sacar un equity para comprarte otra con tu propia casa y si no puedes rentar la que tienes y comprarte otra. En fin, esto se trata de prosperidad, de hacer un portafolio de propiedades que están integrando. Así que llámala. Mira, ahí nos salió una revoltosa de 815-2003 para que compres e inviertas sin estrés. Mi vida. Nos salió una revoltosa de España para que veas que Zulema puede con cualquiera. Nos salió una revoltosa de España que quiere invertir aquí y Zulema está viendo porque Zulema sabe también hacer los préstamos de inversionistas de afuera. Si estás afuera y estás pensando en mudarte o simplemente quieres una inversión aquí, pues también hay formas de hacerlo. Ahora hay muchos programas y muchos incentivos para hacerlo. Maravilloso. Llama a Zulema. Maravilloso, mi vida. Llama a Zulema y recuerda que si tienes alguna necesidad de controlar tu mente, si estás inconforme con lo que estás viviendo, tenemos a alguien que te puede ayudar a meditar, que estás formando un grupo de meditación. Este miércoles no va a ser la clase, la masterclass gratuita porque está de viaje, pero va a ser el miércoles que viene, en el de más arriba, donde va a darnos una masterclass de manera gratuita cuando se acaba el show de Alex Otavola el próximo miércoles para hablarnos sobre este grupo de meditación y sobre control mental y sobre cómo podemos mejorar muchas cosas en nuestra vida espiritual. Así que llámalo si quieres saber más al 941-677-2573 o síguelo en su canal de YouTube Santiago Topía. Y Ana se fue y creo que fue mala idea que saliera contra. Se me perdió. Pero a lo mejor está restarting el internet. Eso fue lo que me empecé a imaginar. A lo mejor hizo restart el internet y tenía que esperar a que... Y está restableciendo el internet. Déjame leer los comentarios. Yo lo que te iba a decir ahorita también era que ella en ese post también está minimizando el concepto de lo que es esto. Ella quiere decir oh, pero la mayoría de esas cosas pasan entre las familias y quiere minimizar que ahora hay un... pasando un tráfico grande, entiende, de no solamente niños y mujeres. Tú sabes, porque el hit número uno es las mujeres y el dos son los niños. Pero obviamente vemos el caso de los niños como lo más inmediato porque son los que dependen de nosotros. Tú sabes, yo... ¿Qué es lo que te decía a ti de las mamás de los presos políticos? De los políticos. Cuando un niño o un menor de edad está en una situación así, todo el tiempo lo único que está pensando es dónde está mi mamá, dónde está mi papá, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá. Así que si uno no está pendiente de eso y uno no lo ve de esa forma, como que esto es un llamado de atención a que ahora está pasando más que nunca, hay más gente enferma que nunca. Yo creo que hasta que la gente hubiera estado en el internet tanto tiempo durante COVID ha hecho que eso se haya enfermado más la gente de la cabeza también. Porque eso de estar en el internet todo el tiempo y no estar en contacto afuera con la naturaleza y todo eso, eso tiene que afectarte a la cabeza. desafortunadamente varias generaciones de cubanos fuimos expuestos a abuso infantil debido a las escuelas en el campo por estar separados de nuestros padres, la promiscuidad que había en esas escuelas, yo no te puedo explicar, yo llegué ahí virgen de pensamiento y de todo y el nivel de sexualidad que yo vi en aquellas becas fue traumatizante. Algún día podemos hablar sobre eso. Aquí está Ana Ole, mi disculpa. ¿Sabes qué tenía? Tenía el primer abierto, varios programas abiertos. yo estaba ralentizando la cámara. Mil disculpas. Qué pena, nada, les decía que en resumen, les decía que no nos hace falta una educación sexual, sí nos hace falta una educación sexual, pero a su tiempo y sí tiene que estar monitoreada por los padres, en mi opinión, decía que ella está apelando a varios libros de marxistas por completo, por ejemplo, El origen de la familia, de Engels y que siempre me llama la atención cómo las estadísticas de los feministas o de los woke o de estas personas son selectivas. Liu, porque ella dice, bueno, en el ámbito familiar ocurren las mayores violaciones o perversiones sexuales, ¿verdad? Pero yo quiero que algún día me saquen las estadísticas que se pueden ver de abusos en los niños que están en manos del Estado, en los niños que van a grupos sociales y lo peor que te puede pasar o le puede pasar a un niño es caer en manos del Estado a estas familias, family home o como se llama en inglés, que sabemos que si hay abuso que justamente se conecta con lo que estabas diciendo de lo que pasaba en las becas, porque son becas, son 10, 15, 20 niños en una casa, a una mujer no le importa nada. Te lo puedo decir yo porque en mi familia trabajamos con personas con discapacidad intelectual, tenemos una compañía orgullosa de eso y ahora estoy al frente del negocio familiar y te puedo decir que nosotros manejamos personas con discapacidad intelectual y yo misma he ido a lugares que tengo que supervisar para poner a un muchacho en esa casa, en ese family group o group family como se diga y tú ves algunas condiciones que son precarias y tú dices aquí tiene que estar pasando de todo y por supuesto los míos no van a ningún lado si no está más que requete inspeccionado y todo bien, tú sabes, en orden. Entonces es selectivo, yo no creo en Mónica Baró que la solución está ni en hipersexualizar a los niños ni en hablar de no es normal masturbarse a los ocho años algo te pasó hermana lo tengo que decir sorry entiendo a los ocho a los cinco eso no funciona así de esa manera y no sé hay algo estuvo expuesta a lo mejor estuvo expuesta porque en Cuba las películas las novelas y todas esas cosas se volvían delante de los niños no es como aquí que te dicen una edad o lo que sea las conversaciones delante de los niños súper sexualizadas todo el tiempo yo tuve que ir a mi hermano mi hermano yo me fajé con una literalmente mi hermano es mi niño es mi hijo yo tuve que ir a la escuela y había una una emergente una muchachita y la tipa le decía le agachan la cabeza así y se ponía hablar con la amiguita de la otra profesora que tendrían 16 años niñas también que se yo y aquello empezaban a hablar eran jineteras eran profesoras por la mañana jineteras en la noche y hablaban de todo lo que habían hecho el día anterior y mi hermano llegaba a la casa con comentarios así como que papi pero ¿dónde tuviste eso? y ahí yo me doy cuenta y me da una faja literalmente 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 te voy a agarrar por los moños literal pero es así pero lo de Cuba que lo hayamos vivido señores no es normal ¿sabes? olvídate de que sea normal o no porque normal es porque como es tan común pues entonces uno dice es normal ¿no? y yo soy la que estoy equivocada si pienso equivocado no es que no es sano no es sano los niños y eso es algo de lo que una de las cosas que yo disfruto mucho de haber parido en libertad y de tener mis hijos ciudadanos español uno y americano el otro porque son niños mi hijo tiene 15 años y es un niño y le toca tú contabas le toqué el hombro mamá sí exacto es un niño completamente bueno besito le diste un besito a la novia a mi vida en la cara mamá sí ya le di un beso o sea imagínate y es un hombrón que tú las niñas le dan atrás porque mide 6 pies ya con 15 años y parece que ella tú sabes va para el ritmo y está todavía es un bebé porque él está disfrutando algo que nosotras no tuvimos con 15 años ya yo estaba en la beca y estaba todo el mundo templando alrededor de uno es verdad que sí profesores con alumnas era el pan nuestro de cada día yo no porque yo tardé yo fui monga realmente igual que yo pero yo era monga completa pero te digo que pero igual estás hipersexualizada porque no tienes no tienes relaciones pero estás hipersexualizada en Cuba porque porque era que uno por la familia o lo que sea o porque uno es orgulloso yo no me voy con cualquiera porque lo mío era eso era yo no me hay que buscarme bajarme el cielo primero los bailes exacto pero tú con 16 con 15 años 14 estás hipersexualizada entonces esto nos convierte en moralistas fundamentalistas no te puedo no lo creo no lo creo y si esto es fundamentalista mija Mónica lo soy chica ya lo soy y ya está entiende porque si ese es el punto pues está bien no somos fundamentalistas porque entonces tú qué cosa era una pedófila o sea ella ella no si nosotros somos fundamentalistas entonces tú defiendes la pedofilia que vamos a entrar en otro momento ahí porque hacen otro post una defensa de la pedofilia porque dice que no pero que la pedofilia nadie quiere normalizar eso y ella sin darse cuenta o dándose cuenta en el post la quiere normalizar es lo que es Dania unas palabras finales para despedirte porque tenemos que pasar al chisme de la Jessy mi amor dime a la gente bella qué tú piensas sobre la protección de los niños tú tienes dos hijas preciosas que Dios te las bendiga y nos gustaría que mandes un mensaje a todas las madres y a las futuras madres con respecto a este tema de la señorita Baró yo voy a dar dos consejos para las madres uno cuando vayas a parir un hijo si no has tenido un hijo todavía escoge bien con quién lo vas a tener y si tú estás lista porque a veces el mejor padre de tu hijo no va a ser el amor de tu vida ni el hombre más lindo con el que te vas a acostar pero es un tipo que si tú misma limpias después piso con él todavía se va a parecer a ser un buen padre ese es mi primer consejo bueno si tienes un buen padre o no lo tienes y te toca a ti estar afrontando y ser la principal vigilante de lo que está pasando te voy a decir que tienes que estar mirando a todas partes tus hijos no pueden estar solos toma 30 segundos 5 segundos 10 segundos para que la mente de tu hijo cambie de la tú sabes esa cosa tan bonita inocente de lo que es ser niño allá entrar en una etapa que a lo mejor cuando rompes ese ese etapa antes de tiempo ya te cambia la vida completo tú sabes ya no hay forma a veces de volver a reponer no sé esa autoestima a veces o que todo siempre funcione ok y no tengas a veces un PTSD o traumas y cosas que siempre te van a salir adelante en otras cosas y más que nada si no tienes a veces ayuda o terapia así que estate pendiente mira como piensan las maestras mira como piensan los padres con los que están alrededor de tus hijos de la familia de la forma que hablan nosotros no podemos influenciar en los gustos si les gusta comer espagueti chiquernove arroz con puerco o nada pero si puedes influenciar quién son las personas que están alrededor de ellas y cuando tú ves cosas raras tú alejas esas compañías entiendes y alejas esas amistades y alejas esos grupos y así tú sabes tienes que estar así ahí igual que cuando te dicen ay no vas a tener el macho no vas a tener el macho mira aquí yo no tengo tiempo para tener más hijos no es dinero no es nada es tiempo porque si tú no tienes tiempo para estar compartiendo los mismos buenos no vaya excelente comentario para lo que viene atrás para lo que viene ahora mi vida ahí lo dejamos ahí lo dejamos amor porque te amo te adoro que orgullo tengo de tener mis amigas mis hermanas mis compañeras mis colegas de proyectos personas como Daniela Misperes parece que no estamos haciéndole la publicidad de trabajo que le corresponde como esponsor también de este show pero si lo es porque yo creo que cualquiera de nosotros escuchando sus valores pues optaría sin pensarlo con los ojos cerrados en poner pues un proyecto de vida como una casa como una renta a Daniela Misperes te amo mami tú lo sabes y es que quiero decir algo rápido también porque por los tiempos en los que estamos y las cosas que están pasando le quiero decir a las personas si estás en una situación que piensas que vas a perder tu propiedad o tienes links o violaciones o cosas que te están llegando y tú ya piensas que ya la vas a perder llámanos porque si de verdad no se puede salvar la casa podemos a lo mejor comprarla podemos darte algún tipo de cash para salvar tú sabes aunque sea algún tipo de equity que tengas ahí entonces hay muchas cosas que se pueden hacer si estás en una situación que quieres vender la casa pero sabes que tiene violaciones que tienes cosas y piensas que no la vas a poder vender bien llámanos porque podemos buscar es más tenemos compradores que pagarían cash por esa casa y no va a haber infección no va a haber comisión no va a haber nada y va a ser un proceso rápido así que ya sabes no solamente para la primera casa de tus sueños sino para salvar para salvar también Dania te queremos un montón gracias por dejarnos la cuña para lo que viene ya saben Dania Pérez 786-444-8595 mi amor si mi amor si mi amor llama Dania 786-444-8595 bueno